Desde que estamos en Areón, siempre se ha hecho una canasta a los municipales. Recuerdo el año pasado se les dio un ticket para la compra de una carne. En esta oportunidad, como los compañeros de la recolección y muchos compañeros socios, siempre hay alguna persona que le regalan un pan dulce, una cidra, un turrón. Dicen, nosotros hallamos que era mejor darles un valor en efectivo y que lo empleen de la mejor forma posible, ya que las cosas están bastante difíciles. Y bueno, va a ser un valor de nuevos pesos, 500 pesos. De 500 pesos. ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas? Unas 80 más o menos. ¿Te entregas a la mañana del dinero? Mañana va a ser de mañana de 8 a 16 y pasado de 8 a 16 de la tarde. ¿Se hicieron las elecciones? ¿Continúas trabajando acá también en Areón? Se hicieron las elecciones. Llevamos un compañero que salió electo, Marco Mayo, se fue para Melo. Ese fue electo en el sexto lugar. Son nueve integrantes, una lista sola corrió en Melo, nadie participó. Y los otros grupos se unieron en una sola lista para trabajar en conjunto. Y bueno, lo metimos a Marco allá y para que esté más cerca de los presupuestos que vengan para Río Branco. Ahora, como se retiran unos compañeros, quedan las vacantes para ser presupuestados los próximos que queden. Bueno, una linda noticia entonces también. Y entonces acá a nivel local, ¿quiénes continúan trabajando? Acá en el primer lugar quedamos 10 integrantes, 5 titulares y 5 suplentes, una es su comisión. La cual el presidente viene a ser Ismael Rivas, el secretario Marcelo Rosende y el tesorero, ¿quién les habla? Gabriel Rodríguez. Que continúa de tesorero. Que continúa de tesorero. Gracias.